En el anterior vídeo vimos cómo podíamos solucionar por el método gráfico un sistema de ecuaciones lineales de 2x2, cómo las rectas se cruzaban y en ese punto podíamos calcularlo. Si no lo has visto, aquí os lo dejo. Por otro lado, ¿pero qué ocurre ahora si en verde se cruzan van paralelas? ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos determinar las soluciones que tiene o si tiene o no solución? Sígueme en este vídeo y te diré todo lo que tienes que hacer. No te pierdas absolutamente nada. ¡Comenzamos! Bueno, estudiosos y estudiosas de las mates, voy a llegar pronto a los mil suscriptores. Para mí es un mundo, para mí y para otros, obviamente, youtubers, pues la verdad se ha dicho que es nada. Pero para mí es un mundo. Pues quiero, la verdad se ha dicho, agradeceros a todos los suscriptores que me sigáis. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues mirad, si me dejáis en el comentario fijado, voy a dejarlo, en el comentario fijado de este vídeo lo voy a dejar, si me dejáis cinco comentarios, cinco comentarios, os voy a dar, digamos, os voy a proporcionar, me pongo en contacto con vosotros y os proporciono ejercicios resueltos sobre sistemas de ecuaciones lineales de 2x2. Pero si además me demostráis que sois suscriptores, os voy a enviar un enlace donde vais a ver todo un curso completo explicado de arriba abajo de cómo solucionar sistemas de ecuaciones lineales por el método, eliminación por el método, de igualación por el método, de sustitución por el método gráfico, con todos sus entresijos, con podcast, explicando todo paso a paso. Ojo, si sois suscriptores os cuido. Si no, también, pero suscriptores más. Bueno, aquí tenéis un sistema de ecuaciones, de ecuaciones lineales, porque todas las variables que aparecen están elevados a 1. Es un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, la x y la y, respectivamente, y que está desorganizado, es decir, que no existe la columna de las x, la columna de las y, y es, y después de la igualdad, la de los términos independientes. Pero si os digo la verdad, en el método gráfico no hace falta. En el método gráfico para nada hace falta, porque el primer objetivo, el primer paso, sería despejar la variable y. Entonces, como tengo que despejar la variable y, no tengo que hacer otra cosa y, por lo tanto, no os aconsejo que lo organicéis en columnas de x, de y o de los términos independientes. Bien, en el primer caso, si os fijáis en la primera ecuación, recordad que hay que despejar la y de las dos ecuaciones. En este caso, ya la tengo despejada. Bueno, vamos a ver ahora en la segunda ecuación, ¿cómo despejamos la y? A ver. No, 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 primer error, no lo hagáis, no lo hagáis, primer error que se suele cometer. A la hora de despejar, a la hora de despejar no se despeja así, lo he hecho a aposta, obviamente. Debéis de despejar sabiendo la regla de signos y los errores más típicos y más comunes. Si no lo sabéis, os los dejo aquí, enlazáis aquí en esta etiqueta a cuáles son los errores típicos a la hora de despejar. Cuidado con eso. Tenéis que saber lo que es un término, lo que es un coeficiente, la regla de signos. Cuidado, mucho cuidado con eso. Bien, efectivamente, como habéis podido comprobar, esto es uno de los errores más típicos que hay. Ojito, mucho ojo. Aquí está totalmente despejada mal, fatal, horrorosamente mal. Ya os lo he dicho. Entonces, ya os he comentado dónde podéis verlo. Le vamos a despejar bien. Entonces, nos llevaríamos el término y al primer miembro y los términos que no tienen y al segundo miembro. Y el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. En este caso, como todo se puede dividir entre 2, me quedaría 1 menos x. Es decir, ya he despejado la y de la primera ecuación y ya he despejado la y de la segunda ecuación. Ese sería el primer paso. ¿Vale? El primer paso. Otro error que se comete. No, no lo hagáis, no lo hagáis. No suméis mal los monomios que tiene una ecuación. No suméis mal, no suméis mal ni restéis. Para ello, os dejo también aquí otra etiqueta para que sepáis cómo se suman los monomios. Cuidado, tened mucho cuidado con esos errores. Os lleva al traste todo el ejercicio. El segundo paso que tenemos que dar es la representación gráfica de todos estos valores. Bien. Perdón, la representación gráfica de las dos rectas. Entonces, vamos a empezar por una, que le voy a llamar la 1 y la 2. Vamos a ver. La 1 tendríamos y igual a 3 menos x. ¿Vale? 3 menos x. Entonces, yo hago una tabla de valores donde le doy el valor de x, el valor que yo quiera. Entonces, en una recta, recordad que tenemos dos valores únicas y exclusivamente, con dos valores, la tenemos en la recta representada gráficamente. Entonces, cogéis los valores que vosotros queráis. Yo suelo coger valores pequeños. Por ejemplo, voy a coger el 0 y voy a coger el 3. Bueno, si cojo el 0, la i vale 0 y si cojo el 3, la i vale 3. Efectivamente, este es otro típico error. Error que se suele cometer. No se sabe dónde sustituir. Pues mirad, esto no lo hagáis. Mirad, a la hora de dar valores, la x si vale 0, lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir la x por el valor de 0. Entonces, me quedaría 3 menos 0, 3. Ese es el valor de la i. Y en este caso, cuando la x vale 3, si lo sustituimos donde pone x, 3 menos 3, 0. Ese sería el valor ahora de la i. ¿Vale? Ese es otro de los típicos errores que se suelen cometer. Segunda recta. La segunda recta es y igual a 1 menos x y vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a sustituir dos valores, porque solo con dos valores me sirve. ¿Qué dos valores vamos a sustituir? Lo que os dé la gana, pero podéis poner los mismos si queréis. El 0, que sustituimos donde pone x y la i vale 1, en este caso. Y, por ejemplo, el 1. Voy a utilizar otro. Entonces, 1 menos 1 sería 0. Esos serían los dos valores. Bueno, pues una vez que ya tenemos hecho la sustitución, es decir, hemos despejado con mucho cuidado. Tener cuidado lo que es un término y lo que es un coeficiente. ¿Vale? Para la regla de signos, aplicarlas bien. Tenemos también que cada una de esas rectas las tenemos que identificar mediante dos valores. Dos valores porque con dos valores ya tenemos la recta. Por favor, tener cuidado con este error que son las coordenadas de la i, que se suele, digamos, calcular mal. ¿Vale? Ahora, representamos gráficamente. Para ello, me vais a dejar que ponga otro tipo de cuadrícula. Esta cuadrícula. Y vamos a representar gráficamente en un sistema coordenado. Aquí lo tenemos. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4. No voy a poner más. ¿Vale? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tampoco voy a poner más. Y por aquí voy a poner el 1, el 2, el 3, por ejemplo. ¿Vale? Y menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Vale? Menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, pues vamos a darle valores a las coordenadas. Es decir, vamos a empezar por la 1. Por ejemplo, si tengo el punto 0, 3. Fijaros que estoy aquí en el punto 0, 3. Lo que hago es el 0 y el 3. Pero ¿cómo has representado esas coordenadas, Pepe? Si es que no. Si es que no son así. No es así. Efectivamente no es así. Os lo he hecho apuesta porque es otro de los errores que cometen la gente que corrijo sus exámenes y sus ejercicios. Esos errores, de verdad, no lo tenéis que cometer. No se representan gráficamente así las coordenadas. Seguir viendo el vídeo y os voy a enseñar cómo. Cómo se hace para representar bien esas coordenadas y representar luego bien la recta. Tener mucho cuidado, tener mucho cuidado, lo pido por favor, que si no el ejercicio estaría mal. No os perdáis nada de este vídeo. Y si os está pareciendo poco todo lo que hago, pues suscríbete. Bueno, vamos a representar bien. Tendríamos el primer punto, el 0, 3. El 0, 3 es aquí. La X vale 0, la Y vale 3. Y luego tendríamos el 3, 0. El 3, 0 es un punto que está aquí. Y unimos estos dos puntos mediante esta recta. Por lo tanto, esta es la recta 1. ¿Vale? Esa es la recta 1. Ahora, tendríamos la otra recta, que estamos hablando de esta recta. El primer punto, el primer punto sería el 0, 1. 0, 1, aquí. Y el otro punto, el 1, 0, aquí. Entonces, si la representamos gráficamente, sería esa recta. Como podéis ver, son dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas. ¿Qué es lo que ocurre si son dos rectas paralelas? Pues que no se van a cortar nunca. Nunca se cortarían, no tendrían un punto en común. Recordad que dos rectas se cortan solo en un punto, que esa es la solución al sistema. ¿Qué ocurre? ¿Conclusión? ¿Conclusión? Pues mirad, la conclusión es que este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones sistema de ecuaciones incompatible. Sistema de ecuaciones que es incompatible. De esta manera, sabemos si, verdaderamente, el sistema tiene solución o no tiene solución. Como son rectas paralelas, pues fijaros que no tiene solución. Esto va de errores. A ver, si a mí me dicen que clasifica un sistema de ecuaciones, y no sé qué es la clasificación de un sistema de ecuaciones, pues obviamente lo voy a tener mal. Aquí te dejo otro enlace a otro vídeo que tengo donde explico todo, esquematizo todo, toda la clasificación de un sistema de ecuaciones lineales. Compatible, incompatible, si es determinada, indeterminada, tiene una solución infinita, etcétera, etcétera. Échale un ojo, míralo, míralo, después de este vídeo, míralo. Bueno, estudiosos y estudiosas de las mates, vamos a ver. Hemos visto hasta el momento la solución a sistemas de ecuaciones lineales por el método gráfico. Cuando las rectas se cruzan, recordad que solo se cruzan en un punto, solo en un punto, y cuando son paralelas, lo habéis visto en este vídeo. Si no os acordáis bien en este vídeo, lo veis otra vez, lo veis mil veces y ya está. ¿Vale? Ahora, bien, pues ya está todo, ya está todo, ¿no? Ah, pues no. Cuando coinciden, ¿qué pasa? Cuando coinciden, pues eso será en otro vídeo. En el siguiente vídeo, ahora mismo lo que tenéis que hacer es ver todo esto que viene aquí, y además ver los vídeos que tengo aquí, aquí abajo, aquí abajo, tengo una serie de vídeos. Venga, estudiosos y estudiosas de las mates, seguir, seguir, estudiar, estudiar y estudiar, que eso os va a abrir puertas.